Y dieron la salida y se fueron a la lucha vitral, arrancó en el último lugar, adentro viene buscando la delantera Deputy Brown, sooner than later a la parte de afuera lucha el segundo con Honey Again y a la parte de adentro Steel City Baby, también en la contienda entre rivales corre Yellow Thunder, al frente Deputy Brown cuando pasan el poste de los 1100 metros, tres cuartos de cuerpo Steel City Baby, en el segundo lugar a medio Honey Again al tercero, a medio en el cuarto afuera Yellow Thunder, más afuera está sooner than later en pelea con Crafty Delight, así van a pasar el poste y ya lo hacen, el de los 900 metros y sigue dominando Deputy Brown por tres cuartos de cuerpo, viene adelantando a la parte de adentro ahora el ejemplar Steel City Baby, se coloca al pescueso, a la parte de afuera a medio cuerpo está el ejemplar sooner than later, a medio en el cuarto un poquito incómodo, allí está Yellow Thunder, entrando hacia los 600 finales hay tres luchando la delantera, bien afuera sooner than later, Steel City Baby y al centro Deputy Brown a un cuerpo de la lucha, viene avanzando más afuera Crafty Delight, mientras Yellow Thunder trata de remontar otra vez desde el quinto lugar, entrando a los 400 finales, adentro Steel City Baby pasa a la delantera por medio cuerpo, para el segundo lugar está el ejemplar sooner than later, a la parte de afuera Crafty Delight, en el tercero, en plena recta final, sigue dominando Steel City Baby, a la parte de afuera Crafty Delight, ataca más afuera, viene avanzando el ejemplar Yellow Thunder, en los últimos 100 metros Crafty Delight domina por medio cuerpo, Yellow Thunder se presenta fuerte aquí en la parte final, Crafty Delight tres cuartos de cuerpo, Yellow Thunder insiste, Crafty Delight se mantiene y está ganando por tres cuartos de cuerpo, Yellow Thunder al segundo, Steel City Baby al tercero.